Y estamos con Imagine Dragons, quienes recién llegaron a la Ciudad de México ayer. Ayer estuvieron en Monterrey y ya están acá en el DF. Al rato van a tocar en el escenario capital. Una pequeña conversación sobre llegar a la ciudad, llegar al escenario. ¿Para primera vez en la ciudad de México? Sí, esta es nuestra primera vez en la ciudad de México. Este viaje aquí ha sido nuestra primera vez en la ciudad de México, en realidad. Nos fuimos a ir a Cancún por unos días antes de comenzar a tocar shows. Y luego fuimos a Monterrey ayer, o el día antes deyer. La última noche fuimos a la ciudad de México, fuimos a explorar la ciudad un poco, que comiencen un montón de comida muy delicada, exploran algunas barras increíbles. Y, ya sabes, hoy tenemos este maravilloso día para el festival. Estamos teniendo un maravilloso tiempo en México. Oh, ya sabes, hemos estado en el camino por un año y medio o dos años, ahora, realmente, sin nada más de una semana más que en ese momento. Wow. En ese momento. Es increíble. Ya sabes, mañana volvimos a Nueva Zelanda por la primera vez. Ya sabes, luego volvimos a Australia por la primera vez. Es ha sido no obstáculo, pero ha sido increíble. Yo he escuchado que es increíble, pero ¿cuál son los desafíos de estar un año y medio en el camino? Yo diría que el mayor desafío es simplemente estar removido de tu familia y de tus amigos. Ya sabes, todos nos faltan a muchos de los vacíos que normalmente tendríamos con nuestras familias. Así que esa es la parte más difícil. Es simplemente faltan a tu vida personal. Pero, ya sabes, hemos pasado nuestras vidas trabajando en la música, esperando tener una oportunidad como esta. Así que estamos realmente viviendo nuestros sueños. Por favor. Gracias por habernos. Bueno, muchas gracias, Ben y Daniel, de Imagine Dragons. Están jugando en inglés. Están jugando en inglés. Están jugando en el escenario de capital a las seis y cuarto. Y tenéis divertido en México. Es un saludo. No esperamos de volver. Tenemos una audiencia muy ligada. Sé muchas personas que quieren verte. Gracias, estamos emocionados de jugar en frente de ellos. Gracias por querer ohrio. Gracias por ver el video.